Buenas amiguetes, he cogido este comentario para que veáis que es posible crecer después de los 18, como este me escribieron cientos de chavales, o sea no ha sido el único, lo digo porque hay mucho hobby tras sentido que dice que es imposible crecer a partir de los 18 años, os dejo aquí en el vídeo en la descripción anclado el vídeo de tips y trucos para el crecimiento, un saludito.